Ruggeri le había dicho Mufa a San Filipo. Sí, sí. Se tocó acá. No existe. No, no hay que decir eso. Justo tiene que traer esta piedra. No, ¿te acuerdas? Sí. Y nosotros sacamos la idea a Juan Ramón. Sí. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Basta. ¿Sí? Una cosa. Y nos midió, nos hizo peor la idea. Perfecto. No existe la Mufa. La gente no da ni buena ni mala suerte. Exactamente. Se conmovió un poco Maradona cuando le leyó la carta a Grondona. Sí. Vamos a ver, señor director. Como en sus mejores tiempos de futbolista, parece que Maradona todavía tiene rivales que intentan seguir atacándolo por todos los flancos, ¿viste? Y posiblemente el punto más ridículo de dicha embestida fue haberlo tratado de ensuciar con una superchería harto infantil. Y qué flor de nene pesado es que la tiró, ¿eh? De Lotilda, Grondona, de Mufa a Maradona. ¿Por qué? Esa maldad. Porque Maradona, que estaba viendo el partido con Giannina, justo a los 90 minutos se levanta, empieza a retirarse del estadio y ahí es cuando ocurre el gol de Messi. Messi enganchó como le gusta, él probó con zurda. ¡A gol! Yo te un papa, te un papa y te lo Messi. Primero Humberto Grondona, el hijo de Julio, y después se dice que Julio Grondona dijo exactamente lo mismo. Tuit de Humberto Grondona. No vengan más, no quieren que gane la selección. Se fue el Mufa y lo ganamos, habría dicho Julio Grondona en el estadio Mineirao, minutos después del triunfo argentino. Y esta frase tenía un destinatario claro, Diego Maradona. DNI 14276579. Al mismo tiempo, a través de Twitter, Humberto Grondona, hijo de Don Julio, también habló de Mufas, aunque no nombró al ex DT de la selección. Lo que me preocupa es que los Mufas vinieron a ver el partido. Yo me fui antes, como me fui en el primer tiempo antes. Alguien dijo que se hizo el gol porque me fui yo. ¡Gol! Pobre este estúpido. La verdad que esto es mérito del Lío Messi. Lío, Lío, Lío. Messi no es porque yo me haya ido. Yo iba a decirle que a Grondona, el que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo haré trabajando. Lo que tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. La FIFA, la FIFA, la FIFA. Y voy a parar el tema acá, porque Mufa... ¡A ver si aprende de una vez! Pero como el dedito en alto de la mano de Dios no bastó, su familia y hasta uno de sus supuestos detractores salieron a respaldar. Eso sin contar que el propio Diego redactó un descargo de puño y letra en forma de carta perfumada con olor a riachuelo para el tío Grondona. Tweet de Dalma Maradona. El mismo medio que puso una placa negra con el nombre y la fecha de nacimiento de mi papá en 2007, no me extraña. Cuando Maradona se fue de la cancha, ganó la Argentina. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! ¡45 minutos! ¡Gol, carajo! Esta carta va dedicada a mi vieja que está en el cielo, a Benjamín que no entiende por qué este hombre dijo esto y a Dieguito Fernando que tampoco entiende. No entiendo, ¿cómo? ¿Qué significan? Yo no sé. El día que jugué mi partido de despedida, dije que la pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Hoy lo sigo pensando. No por haber dejado de jugar al fútbol, dejé de ser un futbolista. Los muchachos que salen a la cancha representando al seleccionado argentino no son 11 desconocidos para mí. Al contrario, son mis amigos, son mis hermanos. Y quienes me conocen bien lo saben. Por mi país, por mi familia, por mis amigos, doy la vida. Jamás le desearía una desgracia. Hay que ser muy perverso para firmarlo. Todo está saliendo muy bien. Di, doy y daré la vida por el seleccionado argentino. Dentro y fuera de la cancha. Tobillos hinchados, tobillos hinchados, uñas descarnadas, lágrimas de alegría y de tristeza deportiva. Son los trofeos que alzo en mis brazos. Porque el talento tampoco se mancha. Grondona, en un ataque de vaya a saber qué, trata de Mufa Maradona. Más allá la diferencia que uno puede tener con Maradona, y ustedes saben que yo las tengo. Vos también la tenés adentro. Tratá de Mufa Maradona que nos dio un campeonato del mundo, un subcampeonato. Ganó en todos lados. La verdad me parece que fue una estupidez grande como una casa y que armó un revuelo enorme. Por ahí los Mufas son ellos, ojo. Ah, ah. Por ahí, es Humbertito. Sí. ¿Cuánto ganamos con Humbertito? No ganaste una copa ni de leche. Cuando los Mufas se van... La magia de un tipo como Lionel Messi es indiscutible y no es producto de una Mufa. Toma pa' vos. No es producto de la suerte. Porque si hablamos de suerte, yo soy un tipo afortunado. ¡Al rinete cósmico! ¡Este planeta viviste! ¡Para dejarle dicha rineta hasta el 3! La pelota no se manche. Aunque algunos se la quieran comer. ¿Qué sentiste vos con esto de cingrando como Mufa? No, no sé. Me parece que dejarle entidad a una cosa que no está buena. Es argentino, trajo una copa del mundo y le ponen todas las trabas. O sea, en ningún lugar del mundo le pasa eso. Va a una cancha de afuera y lo tratan bárbaro. Entonces digo, es un poco injusto en ese sentido. No, papá. Así no es la vida. Pero también lo tomo de quién viene. ¡Es una piedra! Pero este cuento de los Mufas es más viejo precisamente que Grondón al frente de la AFA, ¿viste? Y como simple ejemplo vale mencionar la chicana de Ruggeria Sanfilippo y la experiencia desmitificadora de nuestro veto con el popular Juan Ramón. ¿Necesitan levantar el ritmo y traer a esta piedra? Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Es una piedra. Es una piedra. Yo, antes de empezar el programa cada noche, tengo una serie de artistas que los nombramos como cábala de para la buena suerte. Vos estás en ese... Al contrario, yo tengo que nombrar a Juan para la buena suerte. Sí, y funciona bien. Bueno, me alegro mucho. Porque no sé, alguna bestia, alguien, no sé quién te colga una cosa injusta. Claro, pero yo lo asumo y lo llevo con toda tranquilidad porque el público me ha devuelto tanto cariño. Algunas veces, algunas personas no quieren ni acercarse a saludarme porque tienen miedo de tener mala suerte. Yo te voy a contar una cosa del día que viniste a REC. Cuando vos entraste al estudio, accidentalmente, se cayó una copa que estaba arriba de un piano. Se cayó, se puede caer. Qué mala pensada. Hubo dos o tres técnicos que se miraron entre sí. Uno de ellos salió del estudio. Y lo que esperábamos, dijo. Y sin embargo, Juan, fue uno de los programas que mejor rating hizo. Para mí, son tipos que al revés son. Por eso yo los nombro antes de empezar cada programa. Y mirá, ya vamos por la octava temporada. Tan mal no nos fue. Mirá. Muy bien. Perfecto. Otra vez la reivindicación. Tanto al querido Juan Ramón que ahora, mirá. Nosotros no estamos pendientes del minuto a minuto. No, no, no. Pero ahí me decían desde el control. Pero mirá, ahora que estábamos con Juan Ramón subió medio punto. Pero es cierto que los nombramos, ¿eh? Para desmitificar esto. Sí. Pegador de Maradona y la Bufa. Una pavada, ¿viste? Esto también, por verdad. Si hubiéramos... No estaba Vila. No habían elegido a Vila de... Sí. La noche. Se rían, loco de verdad. ¿Qué pasó? Bueno, no. Pero Andona está desde la dictadura militar, viejo. Sí, desde el 79. Y vas a ir estando. Ayer era un lío porque estaba Diego Tony atendiendo el teléfono. Ayer le llamaba Gastón. Chao. Y Gastón le decía, pleno partido con Miran, ¿no? Cero a cero. Dieguito, ¿cómo estoy yo para tomarme unos días, unos diez días que me están debiendo de vacaciones, no? Sí. Y no sé, me agarrás este, no sé, ahora, sábado, estoy viendo el partido. Y avanzaba el partido y Gastón decía, fíjate, una semanita, aunque sea un hombre. Ya con el cero a cero no podía. Claro. Y mete el gol Messi. Dejá, dejá todo así. Gracias. Gracias.